Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo un videíto en colaboración con las mismas muchachas con las que hice la colaboración de Comiendo los Dulces Mexicanos Como aquel video les gustó tanto, decidimos hacer uno parecido pero esta vez probando dulces asiáticos ¿Están listos para la aventura? ¿Están listos para la aventura? Tengo que confesar una cosa que esperé a tener hambre para hacer este video para los que me siguen en mis redes sociales saben que mi titi, mi novio está para Italia, va a estar por ahí a un mes y medio y ya han visto en Instagram las fotos que posteo de lo que estoy comiendo y es que cuando uno está solo, yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí se me quitan las ganas de cocinar porque lo más pesado del mundo es cocinar por uno solo estoy metiendo unos menús que es un huevo frito con un poquito de tomate y ya hoy lo que me comí fue un platanito así es que esto me viene perfectamente bueno, espero que estén ricos estos me parece que van a ser saladitos dice Mixed Bean Crackers de Japón, estos vienen de Japón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, huele rico! ¡Ay, mira que cómicos están! son como unos, no sé ¡Ay, por dentro son como verdes! ¡Ay, Dios mío! y tienen unas cositas marrones por aquí, color café ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué rico está esto! no, esto me encanta esto tiene sésamo ahí se dice sésamo en español, no sé ¡ajonjolí! se dice ajonjolí en español y con el hambre que tengo, imagínense hay más cosas que tengo que probar pero ya quisiera comerme esto yo sé que hablar con la boca llena es mala educación perdónenme estos se llaman a la ju 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 ¿cómo se llama esto? imagínense, a ver quién sabe leer eso ¿qué dice ahí? tiene un girasol pintado por aquí yo supongo que tenga que ver con semillas de girasol y creo que también tienen miel porque veo una abejita dibujada por aquí, miren ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete! van a necesitar una tijera finalmente, miren qué bonito lo que más me viene gustando hasta ahora es que son todos crujientes así esos tienen su puntico de canela a ver qué más, qué más hay por aquí wow, como hay cosas, dios mío no, no, voy a subir unas cuantas libras hoy una pila de calorías a ver, miren esto qué cómico está, espérense una luna llena pero ¿y aquí qué dice? jajaja jajaja ay, este es blandito ya lo siento blandito mmm, qué rico que son esto es para comérselo con un té o con un vaso de café con leche lo voy a dejar para mañana al desayuno ¿y esto qué? esto se ve raro puede ser que por el viaje se rompió porque está así como... desmoronillado jajaja ay, yo creo que por dentro tiene... ¿qué tiene eso por dentro? chocolate tiene una cosa carmelita por dentro carmelita, marrón el problema es que como tienen las letras en chino bueno, yo no sé si son chinos, japonés no sé qué cosa es, ni qué contiene a ver si hay alguien que me esté viendo de allá de Asia y sabe leer eso si tengo algún seguidor por allá yo no sé por qué me da la impresión de que esto lo que tiene adentro es como una mermelada pero de frijoles no sé, me da la impresión porque es que yo voy mucho aquí a un restaurante japonesa a comer sushi y venden unas bolitas que por afuera tienen ajojolí pero por dentro tienen una cremita parecida a esta y yo les pregunté a ellos por qué esas bolitas me gustan tanto y cuando me dijeron que eso era frijoles yo no lo podía creer porque es que parecía una mermelada y esto me recuerda un poco a aquello así es que eso ha de ser eso pero las bolitas de restaurante están más ricas que esto jajaja a ver qué más vamos a ver este este me da la impresión de que es algo muy parecido a lo que me comí anteriormente porque también tiene esa consistencia de que por afuera tiene así como unas capitas que se desmoronillan y por dentro tiene como una mermeladita lo que esta mermeladita la estoy viendo como más naranja así que puede ser que sea como una mermelada de naranja o algo así vamos a ver esto no es naranja ay dios mío cómo se llama esa fruta esto me recuerda a la pomarrosa es que en Cuba la hicimos pomarrosa yo no sé cómo se llaman esas frutas en los demás países es una fruta que también en Cuba es difícil de encontrar pero yo me las encontraba siempre cuando me iba de campismo yo no sé por qué en casi todos los campismos había matas de eso y casi siempre esas matas plantas crecen cerca de los ríos o sea que lo voy a buscar en Google y les dejo la fotito de la fruta por aquí para que me dejen dicho en sus países cómo le llaman a esa fruta es un sabor peculiar de hecho esa fruta es dulce pero tiene así como un olor a perfume es decir cuando tú la hueles así te parece que no es una cosa de comer porque huele a perfume y esto es como una gelatinita esto sí puedo leer lo que dice aquí dice gomita yo no soy muy amante de las gomitas una gelatinita gomosa miren está todo pegacoso una gomita de limón vamos a ver qué más hay dentro del paquete este paquete me lo mandó Jazmín Jazmín como me echaste dulce tú quieres que me engorde ay dios mío yo sigo metiendo la mano y sigo sacando cosas ay espérense este sí está bien extraño y me da la impresión que lo que está por fuera es como de arroz porque yo he visto ya ese tipo de textura en los restaurantes ellos también los restaurantes asiáticos que son como esas laminitas así finitica y creo que las hacen de arroz aquí tampoco se entiende ni pitoche lo que dice qué dice ahí pero vamos lo malo de esto es que esta cosa de arroz se pega lo tengo pegado en toda la boca me recuerda algo pero está indefinido ay qué es lo que sabe así qué es lo que sabe así me recuerda un poco a los algodones de azúcar cuando era niña me comí de vez en cuando algún algodón de azúcar en el paquito el paquito son unos parques que hay en Cuba que se les dice paquito pero son parques de pioneros bueno allá vendían los algodones de azúcar que eso lo venden en todos los países yo creo que es el azúcar así se pone así como una cazuela grande y eso da vuelta así rápido y el azúcar se va convirtiendo así como en algodón así que parece talaraña y te lo van enredando en un palito esto me recuerda el sabor de aquello pero aquí tengo un crunch crunch esto es un crunch asiático y es verde ay por dios santo ay miren cómo es por dentro qué raro está esto mmm no este sí no me gusta ay dios mío a mí no me gusta decir que una cosa no me gusta pero ay no esto está demasiado raro no este sí no me lo puedo comer mmm mmm bueno a ver no es un sabor malísimo es un sabor diferente a lo que uno está adaptado a comer no no les puedo decir a qué me sabe ay ese estaba de madre estaba ese no y me mandó abusadora yo quiero ver la cara tuya cuando tú te comas esto jazmén ay 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 espérense a verme tomarme un poquito de agua ojojojojo por aquí hay una cosa inesperada esto qué es ay estos no son dulces ay qué es esto se sienten como una pulserita ay déjame ver oh qué es esto es una pulsera ay puede ser que se ponga en el brazo aquí arriba así ay qué bonito sí lo que pasa es que yo tengo los brazos tan delgaditos no tengo músculo lo mío es hueso y grasa nada más hueso y celulitis miren qué bonito queda ay para tener los brazos así con musculitos pero vean acá y esto formaba parte de los dulces no entendí hay otra cosita aquí déjame ver ay qué bonito está esto me lo voy a poner lo bonito de esto sería ponérselo sin nada aquí es decir con una blusita que no tenga cuello yuhuuu tan bonito, bonito, bonito ay espérense que viene una cartica precioso y gracias por la mitad tan bella eres una chica súper humilde y encantadora personas como tú cada uno necesita un montón lo que se vendía siempre jazmín gracias por este regalito tan lindo más los dulces es que todo me gustó bueno menos los dulcecitos verdes ah porque espérense miren trae una tarjetita porque es una tienda con tu aportación un sueño pequeño se está haciendo gigante es una tienda que se hizo jazmín jajaja bueno pues aquí tienes mi apoyo y nada voy a dejar el enlace a la tienda de jazmín en la cajita de información un chirrín chirrán me comí casi todos los dulces bueno no me los comí pero si los probé todos me quedé embullada con este que son saladitos ay qué ricos están les voy a dejar les voy a ahora no puedo hablar les voy a dejar el enlace a los videos de todas las muchachas que participamos en esta colaboración en la cajita de información abran la cajita de información y pasen a visitarme también por mis redes sociales les mando un besito bien grande y nos vemos en el próximo video